continuamos aprendiendo nuevas habilidades para eso son estos programas y ahora te voy a dar apps para que tengas nuevas habilidades tú sabes que la tecnología tiene un sinfín de herramientas y conocimientos que te pueden ayudar a mejorar tu vida, entonces en este año que inicia es muy importante, creo yo que te pongas como objetivo aprender una nueva habilidad actualizarte, porque esto seguramente te va a ayudar en tu desarrollo personal, profesional o empresarial entonces ahí te va el consejo, primer o primer, es una dirigida a personas que quieren adquirir habilidades de negocios, independientemente de su posición laboral, o si ya tienen un negocio o no, y lo que busca es digamos una nueva oportunidad, si lo quieres ver así porque te da lecciones sobre cómo debes planificar cómo funciona el marketing digital de tu persona cómo funciona ventas, cómo funciona finanzas y otros contenidos relacionados con el mundo del negocio y el marketing y está disponible tanto para ellos como Android, yo te la recomiendo la otra es Get Mimo Get Mimo es, si tú quieres aprender a programar, esta aplicación te da varias opciones de cómo poder empezar entonces a través de clases y ejercicios muy prácticos y sencillos y vas avanzando a tu propio ritmo puedes aprender a programar en HTML con lo cual ya podrías hacer páginas web y ganar buen dinero, programar, haciendo páginas web para negocios y personas el otro es CSS JavaScript y otras tecnologías más la otra es First Aid First Aid es, como su nombre lo dice aprender primeros auxilios yo creo que es necesario en todos los ámbitos de la vida diaria porque te pueden ayudar a salvar tu vida y la de otros esta aplicación también está disponible para Android y para ellos y aquí tú aprendes paso a paso con posibles escenarios comunes y detalladas instrucciones de qué hacer en caso de una emergencia la otra es Duolingo Duolingo sigue siendo una de las más populares y puntera en el aprendizaje de idiomas es un método a través de la cual hace cuenta la aplicación te ofrece pequeñas series de ejercicios diarios muy divertido porque vas progresando en un idioma que tú seleccionas con conceptos muy básicos hasta alcanzar casi casi la perfección con una técnica muy padre que es como jueguitos o se le conoce como gamificación del aprendizaje lo cual hace muy ameno y aquí también está disponible para Android y para iOS la otra es Photomat ¿tú crees que las matemáticas no son lo tuyo? la verdad es que con esta aplicación tú puedes resolver cualquier problema matemático mejorar tus habilidades numéricas o simplemente obtener instrucciones detalladas para que puedas inventar cualquier problema matemático tú la descargas en tu Android o en tu iPhone seleccionas la versión gratuito de paga y a darle y la otra es EDEX EDX es una plataforma para tomar cursos en línea con las mejores universidades del mundo Colombia Harvard Berkeley en breve estará ahí la Universidad de las Américas Puebla e incluso es posible que tú tengas un certificado para que después de que tomes el curso te lo entreguen lo que más me gusta a mí de EDEX es que tú puedes tomar una clase desde cualquier lugar solamente necesitas una computadora y además los cursos y el contenido de los mismos se actualiza todo el tiempo yo te recomiendo revisar los cursos relacionados con la creación de aplicaciones móviles obviamente programación y ya que si los cursas tú tal cual vas a tener una certificación en el tema y oye buenos ingresos no olvides por favor que aunque la habilidad o hobby que tú deseas aprender no se encuentre en esta lista tú puedes explorar en la tienda oficial de las apps de tu smartphone y encontrar alguna que tenga la herramienta que necesitas y que comiences aprendiendo algo nuevo este año la recomendación de un servidor y amigo tuyo Fernando Thompson nos escuchamos la próxima semana gracias por ver el video Gracias.